bienvenidos amigos viajeros a la ciudad de buenos aires la ciudad de la furia estamos acá en la plaza de mayo atrás tengo lo que es la casa de gobierno no sé si la tengo bien enfocando la casa rosada famosa y bueno vamos a hacer un recorrido por esta bonita ciudad que yo suelo visitar muy a menudo bueno amigos para viajar desde uruguay a la bonita ciudad de buenos aires una de las maneras de hacerlos mediante estos barcos de buquebus es una empresa que viaja desde colonia o montevideo desde colonia que fue lo que hicimos nosotros demora una hora y media presente acá se van teniendo las primeras vistas de la ciudad de buenos aires y bueno el ser tan próximo en buenos aires de uruguay es continuo el tránsito de pasajeros y turistas de argentina uruguay de uruguay argentina respectivamente la casa rosada que en este momento es uno de los edificios más emblemáticos que tiene la ciudad de buenos aires sede del poder ejecutivo y está ubicada como le dije antes frente a la plaza de mayo en el barrio monserrat contiguo al mismo alberga al museo de la casa de gobierno cuya entrada gratis bueno amigos estamos en puerto madero uno de los lugares más caros para residir en buenos aires un lugar precioso cerca de lo que es el río de la plata y bueno hoy de noche comienzan los juegos olímpicos juveniles y tenemos que acá se van a hacer competencia y tenemos algunas delegaciones entrenando en estos momentos bueno síganme acompañando por aquí en esta moderna zona de buenos aires se concentran docenas de restaurant torres de apartamento y las pintorescas bodegas del puerto que han sido renovadas y transformadas a lo que son locales gastronómicos las oficinas posee también algunas embarcaciones que están ubicadas como museo y un barco que funciona como casino no 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 Es la librería más linda de la ciudad y con la mayor variedad y cantidad de libros. Posee sectores para lectura, cafetería y espacios dedicados a los libros infantiles. Como edificio de teatro fue construido en el año 1919. Llegamos ahora a Palermo Sojo, que forma parte del Bar Palermo, uno de los barrios más grandes y populosos de Buenos Aires. Con el transcurso de los años, este tranquilo barrio arbolado se fue transformando en un pintoresco barrio de moda. Lleno de tiendas de diseño, bares, espacios de arte, hoteles, boutiques. Es uno de los barrios favoritos de los porteños en las noches. Y bueno, ahí se visitan bares, discos, restaurantes. Y concentra gran parte de la vida nocturna de esta ciudad. Seguimos recorriendo y ahora nos acercamos al obelisco, otro de los íconos de la ciudad. Justamente en el momento que viajamos a Buenos Aires, se estaban por desarrollar los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y bueno, acá están preparando a este recinto para esta ceremonia inaugural. De ahí nos vamos al centro, donde vemos un espectáculo de los tantos que se realizan en la propia Peatonal Florida. Comienza un nuevo día, ya es domingo. Y uno de los paseos infaltables para la gente del lugar y los turistas que llegan a Buenos Aires, es visitar la Feria de San Telmo. Está ubicada en la Plaza Dorrego y las calles aledañas. Como ustedes ven, es un lugar donde se pueden adquirir diversas antigüedades, curiosidades, cuadros, artesanías. La verdad que es un paseo bastante bonito para hacer y también se puede comer en algún restaurante o bolichito de la zona. Bueno amigos, estamos ahora en la preciosa zona de La Boca. Vamos a visitar lo que es el Caminito y si podemos vamos a llegar hasta el Estadio de Boca Junior. Así que acompáñenos acá a ver qué es lo que encontramos por esta zona pintoresca de Buenos Aires. Este pintoresco barrio fue el lugar de inmigrantes italianos que construyeron sus casas con chapas de zinc y procedían a pintarla con pinturas que sobraban del puerto. Por lo cual eran esas casas muy coloridas y fueron llamados conventillos, ya que a la vez también eran viviendas colectivas donde vivían varias familias con espacios comunes. ¡Suscríbete al canal! 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 Los actuales colores del club amarillo y azul fueron tomados de la bandera de Suecia, ya que fue el primer barco que pasó por el Riachuelo cuando habían decidido cambiar de colores. Y la capacidad del estadio es de 60.000 espectadores. Con estas imágenes vamos finalizando el video. Espero que les haya gustado este paseo y visita a la ciudad de Buenos Aires. Les pido como siempre que se suscriban al canal quienes no lo hayan hecho. Y bueno, que dejen comentarios que con todo gusto responderé. Será hasta el próximo video. ¡Chau, chau, chau, chau!